Atención, listas, partida en la segunda competencia del programa, la número 5, 4 blancas, está retirada de última hora, rápidamente viene a tomar la punta, aleta, aleta al frente, ataca hacia el segundo porcelanosa, en el tercero mejor imposible, hacia el cuarto lugar viene American Bell, seguidamente viene Tati con Bella Tricks, detrás de Bella Tricks viene etiqueta Six, se quedó Santa Vitoria en el último lugar, retirada la número 5, 4 blancas de última hora, aleta domina la competencia, colocó un cuerpo, dos largos, en el segundo porcelanosa, hacia el tercero mejor imposible, en el cuarto American Bell, hacia el quinto Bella Tricks, en el sexto viene atacando Santa Vitoria, pero viene muy lejos, está dominando aleta, ataca porcelanosa hacia el segundo, ingresan a la recta decisiva, la recta detracta B, la emoción de ganar, mientras tanto hacia el tercero, ataca la número 1 American Bell, domina aleta la prueba con dos largos, en el segundo porcelanosa hacia el tercero American Bell, domina aleta número 8 y se perfila ganadora, la número 8 aleta, va a ganar aleta, ganó aleta número 8 de punta a punta, segunda porcelanosa, tercera American Bell, cuarta Santa Vitoria en fotos con mejor imposible, Tati, etiqueta Six, última Bella Tricks, repito la número 5, 4 blancas, fue retirada de última hora. ¡Gracias!